¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez les tengo la localización de la estrella de batalla oculta de la semana número 2. Así que como ven ya tenemos desbloqueados nuestros segundos desafíos semanales que se llaman tiroteo al anochecer. De tiempo limitado quedan 6 días y 14 minutos mientras les estoy grabando este video. Hay un total de 7 desafíos, se va a ir desbloqueando uno cada día. Así que como ven el primero se llama acaba en el top 10 en partidas de solitario o dúo. Y estos desafíos ya los filtré en un video pasado, se los voy a dejar por aquí arriba para que lo vayan a ver y se devuelvan a ver este video. Así que bueno, estos nos van a dar ciertas recompensas, 30 estrellas de batalla, 2500 puntos de experiencia y esa pantalla de carga. Si nos fijamos y hacemos un poquito de zoom justamente ahí podemos ver que está un cuchillo y un tenedor. Porque nos hace referencia a que aquí va a estar escondido nuestra estrella de batalla oculta de esta semana número 2. Les recuerdo que las estrellas de batalla ocultas por si te acabas de integrar a esta temporada número 10. Ahora se van a desbloquear de esta manera con eventos semanales de tiempo limitado. El primero fue el del escuadrón bruto. Ahora tenemos este de tiroteo al anochecer. Son un total de 7 desafíos. Y cuando se desbloquea el séptimo desafío nos dan un día más para completar todos estos desafíos y así desbloquear nuestra estrella de batalla oculta. Antes de que me digan que estas estrellas de batalla ocultas no funcionan, de que no te las dan, de que no aparecen. Porque ya pasó con el escuadrón bruto que esa estrella de batalla oculta nunca apareció en la ubicación donde teníamos que buscar. Les quiero decir que Fortnite ya aclaró esto mediante un post de Reddit que no se los pude colocar pero ya me informé, ya lo leí y vi que fue lo que aclararon. Entonces dijeron que hubo problemas con estas estrellas de batalla ocultas de la semana 1 y 2 porque últimamente han habido muchísimos bugs en el juego. Así que ellos aclararon que en el parche de la semana que viene y los jugadores que tuviesen la pantalla de carga de la semana número 1 del escuadrón bruto iban a poder ir en el momento que fuese. Obviamente después de que hagan este parche, de que arreglen esto, iban a poder ir a encontrar su estrella de batalla oculta en cualquier momento de la temporada número 10. Esto es para aclararlo y como están viendo en pantalla les estoy marcando la localización de la estrella de la semana número 2. Como ven estaría justamente aquí. Saben que las estrellas de batalla ocultas salen en partes donde no hay césped, donde está así como más oscurito, donde no hay nada y solamente hay piso, hay tierra, pues ahí va a salir. Pero lo más probable es que salga en la parte del medio donde les había marcado principalmente que es entre el cuchillo y el tenedor. Pero es para que ya sepan dónde va a salir la estrella de batalla oculta. Y ya les había comentado entonces que quiero aclararles esto, que si no sale es porque Epic Games tiene muchos errores actualmente en el juego. Espero que con el parche de la semana que viene arreglen todos los errores, por favor, porque hay un montón de errores. Así como en los desafíos que cuando los completas todos con su prestigio te sale 0%, no te sale ni siquiera completado. Obviamente es algo un poco menor, pero necesitamos que arreglen todos los errores y que le den un vault, un guardar en la recámara al mecha. Al mecha, al robot, al bruto, como ustedes le llamen, deja un like en este video si quieres que guarden ese vehículo. Yo ni siquiera quiero que lo bajen, yo quiero que automáticamente lo guarden de una. De verdad me parece muy fuerte, me han matado un millón de veces con ese robot solamente dejando pisado un botón. Me parece exagerado que te maten de esa manera, que te eliminen tan fácil, no me parece justo. Y bueno, también les quería decir que para conseguir la estrella de batalla oculta de la semana número 2, creo que simplemente vamos a tener que conseguir la pantalla de carga de la semana número 2, que sería tiroteo al anochecer en este caso, y ya podríamos ir a buscar nuestra estrella de batalla oculta. Anteriormente se había especulado que teníamos que completar todos los desafíos porque no se nos había desbloqueado la pantalla de carga de la semana 1 con lo del escuadrón bruto. Pero yo creo que esto fue por el error y simplemente con tener la pantalla de carga ya podemos ir a buscar lo que sería nuestra estrella de batalla oculta. Eso fue lo que me dio a entender a mí el post de Rey. De todas maneras déjame en los comentarios qué piensas tú, si piensas que simplemente con la pantalla de carga ya podemos ir a buscar nuestra estrella oculta o vamos a tener que completar todos los desafíos. De todas maneras, como te digo, déjame en los comentarios tu opinión porque me gustaría saber, me gustaría leerlos. Y bueno, eso fue todo por este video, espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya aclarado todas tus dudas. Ya tienes cómo conseguir la pantalla de carga de la semana número 2 con su estrella de batalla oculta de la semana número 2 que sería Tiroteo de Anochecer. Recuerda suscribirte, por aquí a la derecha te voy a dejar una tarjeta para que vayas a suscribirte ya mismo y por aquí a la izquierda te voy a dejar un video recomendado. Deja un like, deja un comentario crack y nos vemos en un próximo video. Chau.